A los sacerdotes de pueblos como Mocache se les ha encomendado enterrar a los mafiosos con arsenales de ametralladoras para que les brinden protección en el más allá. En la cooperativa San Francisco, un barrio pobre de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, los mafiosos han cortado la lengua a los niños para evitar que se conviertan en informantes de la policía. En los últimos 10 años la cocaína ha transformado Ecuador de una de las naciones más estables de Sudamérica con calles más seguras y niveles de vida más altos que muchos de sus vecinos, países vecinos, al país más peligroso del continente. El año pasado se registraron más de 8.000 asesinatos. Las víctimas son muy variadas. 10 jugadores de vólibol, 9 pescadores de camarones, 6 alcaldes, 5 turistas, 2 fiscales estatales, un candidato presidencial y el líder de un partido político se encuentran entre los asesinados a tiros desde 2023. La ciudad industrial de Durán, donde gran parte del aparato de gobierno ha sido secuestrado por mafiosos, tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato. En promedio, alguien es asesinado allí cada 19 horas. En enero de este año estallaron brutales motines en las cárceles de todo Ecuador. Los pandilleros encerrados, ahí, los pandilleros encerrados se burlaron del intento del Estado de controlarlo, se burlaron, mintiendo y sacando a sus líderes de las cárceles a su antojo, mientras retenían a cientos de guardias como rehenes. En cuestión de días, el presidente del país, Daniel Novoa, de 36 años de edad, el heredero de un imperio bananero que había sido elegido tres meses antes, declaró el Estado de emergencia y desplegó su ejército a las calles. Sean valientes, desafío a las pandillas, luchen contra los soldados. Todavía está por verse si la estrategia de Novoa tendrá éxito. Lo dice The Economist hace unos días, ya hubo un año. Lo que está claro es que en menos de una década la agitación de las pandillas, la agitación de las pandillas ha desfigurado a grandes segmentos de la sociedad ecuatoriana, convirtiendo a un país que no ha sabido afrontar adecuadamente su epidemia de delincuencia en uno que tal vez nunca se recupere de ella. Desde 2015, casi un tercio de los 3.000 pescadores que salían cada mes de la pintoresca comunidad costera de Jaramijo para pescar dorado en el Pacífico han desaparecido, muchos de ellos obligados a trasladar paquetes en nombre de las pandillas. Suelen reaparecer meses después de desaparición en prisiones extranjeras a miles de kilómetros de distancia, acusados de narcotráfico. En El Oro, una región donde se cultiva una décima parte de los bananos del mundo, la infraestructura utilizada para transportar la fruta más consumida del planeta se ha convertido en un frente colosal de contrabando, convirtiendo el producto de exportación estrella de Ecuador en sinónimo de internacional de contrabando. En la ciudad costera de Manta, un torrente de lavado de dinero ha llevado a la prohibición de depósitos bancarios superiores a 5.000 dólares, me dijo Paco Delgado Intriago, un fiscal del distrito. Está la historia que escuché de un recluso que hace poco estuvo en la cárcel y que ahora conduce un popular tren infantil por Guayaquil, conocido como el gusanito. Durante cuatro días el hombre vio cómo, en la celda que estaba al lado, del otro lado del pasillo, de la suya, los miembros de un gánster eran aplastados por sus rivales con un martillo industrial, sus huesos cortados con un hacha y desechados en un vertedero de basura. Durante todo ese tiempo los guardias de la prisión observaban imperturbables. Se trata de un cambio radical, sorprendente, abrupto, dice el periodista. Me dirigí hacia el sur desde Los Bajos. De la extensión de suburbios llenos de smog, contaminación, más allá de Guayaquil emergió la penitenciaría del litoral. Un enorme complejo gris rodeado por una valla azul, una de las cárceles más grandes de Ecuador. Fue noticia internacional en 2019 cuando los reclusos comenzaron a transmitir en vivo masacres de gánsteres rivales desde dentro de sus muros. En un incidente más de 100 personas fueron asesinadas, en otro se jugó un partido de fútbol con una cabeza cortada. Fuera del edificio vi cómo los miembros de la familia hacían cola para llevar comida a los que estaban adentro, agarrando bolsas de plástico llenas de botellas de leche y galletas. Cerca, bajo sombrillas rojas y amarillas, había mesas plegables repletas de botes de proteína en polvo. Una vendedora me dijo que el producto tiene mucha demanda en el litoral, en esta cárcel, donde es importante ser lo suficientemente fuerte para defenderse. Todo tiene un precio en la prisión. Desde los guardias, que trabajan en estrecha colaboración con el ejército ecuatoriano, extorsionan rutinariamente a los presos. Un pollo asado, 50 dólares. Un plato de arroz, 40 dólares. Una conversación telefónica, 5 dólares por el primer minuto, 10 por cada minuto adicional. Los guardias organizan estos servicios y los facturan a la familia del preso. A fin de mes, no es raro que las familias se enteren de que deben cientos, incluso miles de dólares a la penitenciaría. Si no pagan la factura, sus parientes encarcelados son golpeados o asesinados. Una forma de evitar estos destinos es comprar protección. En el patio de comidas de un centro comercial conocí a un hombre que había pasado 10 años en la cárcel del litoral. Tres de ellos dirigiendo informalmente una de sus alas en nombre de Los Choneros, una banda que lleva el nombre de un pueblo del oeste de Ecuador. Se hizo famoso por organizar siniestros castigos grupales a violadores de niños. Conocido como El Gordo, por su complexión robusta, llegó al centro comercial con sus dos hijos pequeños. Mientras el mayor de ellos saltaba sobre su rodilla, El Gordo me dijo que los reclusos pagaban 50 dólares al mes, que sus familiares le introducían de contrabando a la prisión durante las horas de visita y para estar protegidos de la mayoría de los actos de violencia. Una parte de este dinero se destina a los guardias y al ejército, quienes desde la perspectiva de los reclusos no ocultan que la creciente población carcelaria de Ecuador es buena para los negocios. Los que no pueden pagar por la protección, los pobres, son los que se unen a las pandillas, explicó Fat Guy, El Gordo, mientras partía trozos de un plan de plátano y se los daba a sus hijos. El resultado fue la grotesca ironía de la violencia que ahora sacude el Ecuador. Las pandillas proliferan en el mismo sistema penitenciario que se supone que las está aplastando. Hoy las pandillas de Ecuador pueden contar entre sus miembros a casi un tercio de 33.000 reclusos del país. En 2017 la vida en el litoral empezó a cambiar, según Fat Guy. A medida que el tráfico de cocaína se apoderaba del país, la población de la prisión aumentó a varios miles en una cárcel diseñada para albergar solo cientos. Los gánsteres comenzaron a ver la penitenciaría como un refugio. Asesinatos, envíos de droga, alianzas criminales, todo esto se podía organizar de manera más segura desde dentro de las celdas que en las calles, donde se desataban guerras territoriales por rutas de contrabando cada vez más lucrativas. Ahora había gánsteres que querían estar dentro de la prisión, me dijo Fat Guy. Los prisioneros ricos podían sobornar a los guardias para que los llevaran de contrabando hacia, y desde el litoral en camiones de combustible, que al mismo tiempo transportaban de todo, desde whisky hasta granadas. A donde quiera que mirara surgían más oportunidades, dijo Fat Guy. Más libertad y más dinero. Más libertad dentro de la cárcel. Y más dinero dentro de las cárceles. El barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, se considera el municipio con mayor índice de mortalidad. Con mayor índice de mortalidad per cápita del mundo. Ojo, no es Latinoamérica, del mundo. Unos días antes de mi llegada, dice Alexander, el análisis de casquillos de bala recogidos en 27 escenas de crímenes recientes en todo el barrio, reveló que solo en este año se había utilizado una pistola de 9 milímetros en 34 asesinatos. Un viernes por la mañana, entré a la comisaría de Nueva Prosperina. Un edificio sucio, en el que perros callejeros dormitando formaban una pista de obstáculos en los pasillos. Roberto Santamaría León, el jefe de policía, estaba siendo entrevistado por una cadena de televisión local sobre la última crisis. Las pandillas pagaban a los niños 20 dólares para que destrozaran las cámaras de vigilancia con cañas de pescar. Solo esas semanas se habían roto más de 20. Ya era bastante difícil procesar a los pandilleros, explicó Santamaría a los periodistas sin imágenes de sus crímenes. Sería casi imposible. En los últimos meses, Santamaría, un hombre musculoso, con un uniforme verde oliva, perfectamente planchado, había estado intentando no solo luchar contra la pandemia del crimen, sino reconstruir cómo se extendió en primer lugar. Su estrategia consistía en sacar a cientos de pandilleros de las calles, en su mayoría adolescentes acusados de tráfico de droga, para sonsacarles detalles de cómo ganan su dinero. Este distrito está generando ingresos para las pandillas de 180 mil dólares al mes, explicó Santamaría. Han construido un estado paralelo aquí, un estado paralelo aquí. Así como usted o yo pagamos impuestos en nuestros países, bueno, Santamaría habla por él, pobre hombre, no habla por Novoa, que no paga impuestos, pero bueno. Aquí los residentes pagan impuestos a las pandillas, las vacunas. Muchos civiles se ven obligados a hacerlo a través de un sistema de extorsión conocido como la vacuna, llamada así por la dosis de corrupción que inyecta en cada miembro de la sociedad ecuatoriana. Las vacunas se pueden exigir en intervalos mensuales, semanales o incluso diarios prácticamente a cualquier persona. Taxistas, dueños de tiendas, agricultores de cítricos. Independientemente de la víctima o la suma involucrada, el objetivo es prácticamente el mismo. Disipar cualquier duda de que la autoridad de las pandillas eclipsa la del Estado. Según Santamaría, las pandillas de Nueva Prosperina prefieren reclutar a niños que no pueden ser procesados como adultos. Reclutan a niños de 12 años, le dan una casa, un arma y 200 dólares al mes para que les guarde droga, dijo. Trasladar la droga de un extremo del barrio a otro o por asesinar a un miembro de la pandilla rival. Les pagan 100 dólares y logran reclutar a un compañero. Santamaría ha descubierto que los niños ganaban hasta 4.000 dólares al mes por supervisar las operaciones de las pandillas en Nueva Prosperina. Después de un tiempo, la organización comienza a pagarles en drogas en lugar de dinero en efectivo. La economía local se convierte en un sistema de trueque de drogas, en el que incluso los civiles se encuentran usando cocaína en bolsas como moneda para comprar productos básicos. A través del simple acto de controlar el barrio, el dinero va a parar a las manos de las pandillas. El territorio en sí se convierte en el negocio. Otros distritos policiales se centran en frenar el crimen organizado, persiguiendo a los perpetradores. Santamaría sigue una estrategia diferente, lo que él considera erradicar el problema de raíz. La táctica, me dijo en voz baja, es confiscar las motocicletas de los gánsteres. Sin ellas, los grupos no pueden mover dinero y drogas a esa velocidad robótica. ¿No pueden simplemente comprar motocicletas nuevas? Pregunté, sí pueden, admitió Santamaría, pero hemos ganado tiempo y eso es lo que necesitamos ahora mismo. La estrategia de la policía es quitarle las motocicletas. El periodista anonadado dice, tienen plata para comprar nuevas. Bueno, pero ganamos tiempo. Y ahí tú evidencias, ahí tú te das cuenta que no hay una política criminal de Estado. Cuando tienes a un policía de Nueva Prosperina diciéndote que la mejor forma de contrarrestar esta situación es quitarle las motocicletas, ahí te das cuenta que la presencia del Estado no está. Ahí te das cuenta que el gobierno de Daniel Novoa no tiene la menor idea de lo que está haciendo. O sí tiene idea de lo que está haciendo. Le encanta que esto pase para ir destruyendo el país.